Gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un honor participar en este coloquio en nombre de mis compañeros y compañeras comisionadas del INAI. Celebramos la realización de este foro de análisis y de discusión de temas tan relevantes para la Agenda Pública Nacional. Saludo con mucho gusto esta mañana, desde luego, a la Presidenta Lite y a Cintia Cantero, y desde luego a don Juan Manuel Durán, Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias por su anfitrionía. Acompañada de mi compañero Oscar Guerra Ford y desde luego de Julieta del Río a la Distancia. También agradecemos la presencia de Nujat Ponce, nuestra Presidenta del Consejo Consultivo del INAI, y desde luego de Francisco González Vallejo, de Gabriel Torres y de Eduardo Bojorquez. La temática de este seminario es sumamente pertinente, pues dado nuestro contexto actual es apremiante que discutamos y clarifiquemos cuál es la posición que ocupa en el derecho de acceso a la información y la privacidad en la transformación política y social de México. Y esto es fundamental porque identificar el aporte concreto de los derechos que tutelamos en el proceso de construcción democrática nos permitirá reivindicar la labor y el papel de nuestros órganos garantes y su carácter autónomo. Según diversos académicos, como José Goldenberg, la transición democrática de nuestro país fue un proceso que comenzó con la reforma política de 1977 y concluyó en 1996. En ese periodo pasamos de un partido hegemónico, sin árbitro ni competencia electoral, a un sistema de partidos plural y competitivo. Los primeros antecedentes del derecho a la información también se pueden rastrear en la reforma política que he referido, pero tuvieron que pasar más de dos décadas para que con el impulso ciudadano del Grupo Oaxaca, en el contexto de la alternancia política, pudiera verse cristalizado la primera ley federal de transparencia en 2002. Menciono lo anterior para plantear la siguiente tesis. Si el sistema electoral fue la clave en la transición democrática, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos son el corolario de dicha transición. Y desde su aparición, estos han sido la piedra angular del proceso de consolidación del sistema democrático mexicano. Garantizar estos derechos ha posibilitado dos premisas fundamentales de nuestra democracia. La primera, que las autoridades hagan públicas sus acciones y justifiquen sus decisiones ante la sociedad. La segunda, es porque estos derechos cambiaron diariamente la relación entre el gobierno y la ciudadanía, pues ahora la sociedad puede protegerse de la intromisión de la autoridad gracias a su derecho a la intimidad y además mantenerse vigilantes y exigentes ante la actuación de las autoridades. Estos derechos son la fuente de legitimidad del INAI y, en consecuencia, nuestras decisiones tienen como pauta inexcusable su protección con un enfoque garantista. De la aplicación adecuada de este principio también depende el prestigio del INAI. Si le damos la espalda a la sociedad, la confianza en la institución se pondría en riesgo y esto sería lapidario para una institución defensora de los derechos humanos. En el ejercicio de sus atribuciones, el INAI busca el ánimo de coadyuvar y construir una relación de diálogo y de respeto y también de colaboración entre las instituciones. Por ello, como parte de la estructura ampliada del Estado mexicano, el INAI tiende puentes de entendimiento, de coordinación, de interlocución, de persuasión y de convencimiento de las bondades de su actuación. Pero tampoco dudamos de hacer efectivas nuestras atribuciones cuando hay resistencia de los sujetos obligados para respetar los derechos humanos que tutelamos. En estos casos, como órganos técnicos al servicio de la sociedad, actuamos con firmeza con todos los sujetos obligados y aplicamos la ley de forma igualitaria para todos. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permiten cambiar el paradigma del ejercicio del poder público y de la participación ciudadana, lo que posibilita consolidar nuestro sistema democrático. Desde este foro, reiteramos a la sociedad que el INAI y los organismos garantes locales, y qué bueno que esté aquí el ITEI siempre abanderando en la Feria Internacional del Libro esta posibilidad de mantener un estrecho contacto con la sociedad, cumpliremos a cabalidad nuestras funciones de garantía cuando los sujetos obligados no atiendan las obligaciones de ley. Estas nociones, sin embargo, aún no terminan de posicionarse en la sociedad, por lo que nos corresponde, además, ampliar la socialización de los derechos y los esfuerzos como el que hoy nos congrega para hacer llegar a la población el valor de los derechos por lo que nos corresponde velar. Por todo ello, nuevamente reitero un reconocimiento a las instituciones convocantes en este coloquio y deseamos que sea de gran provecho para la ciudadanía. En este Sistema Nacional de Transparencia, seguiremos trabajando para fortalecer los valores de la democracia y, por supuesto, impulsando la máxima publicidad de la información pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Aprovechamos para agradecer también la presencia de directivos, funcionarios y estudiantes que nos acompañan. Bienvenidos.